Espíritu Santo, dame el don de sabiduría, ese conocimiento impregnado por el amor, esa luz que viene de lo alto. La prefiero a cualquier riqueza. Concédeme familiaridad con las cosas divinas y que pruebe gusto en ellas. Que no solo sepa las cosas, sino que las experimente y las viva con un cierto sabor de Dios. Dame la capacidad de ver interiormente las realidades del mundo y juzgar las cosas humanas a la luz de Dios. Que tu divino soplo alcance toda mi existencia. Que te perciba en todos los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. Y que María, sede de la sabiduría, me enseñe a verte y disfrutarte en todas las cosas.